Bueno, acá, de vuelta en el Botánico de Medellín, el cuaderno tiene dos hojas, el cuaderno Rivadavia con dibujitos, primer canción, segunda canción. Vamos Andrés, disculpá, boludo. Eso. Entonces... Estás tan linda fotografiando lagartijas desnudas. Pero antes fue el amanecer en una selva desnuda. Y nos metimos en el camino y nos perdimos. Mentira, solo me volví. Nos despertó un pajarito en la mañana. Guiando, también estaba ahí el hermano. Cogí los jaguares rugiendo. Hermanos, los chanchos salvajes, las piernas para el sacrificio. Ardillas y el chancho de granja, el burro, culebras, también alacranes. El charco llevó a un caimán. El charco llevó a un caimán. Unos cocos nos dieron para levantar Después la aldea nos presentaron Nos sentaron cordialmente Luego nos contaron que el hermanito menor tan bobo El hermano menor era vos y era yo Luego entonces nos previnieron Son ustedes quienes quisieron oír Burgueses, ecosensibles Lo que aprendieron hoy Van a pagar Ecosensibles Si malgastaron El turismo también es un recurso Van a pagar Y la estupidez Van a pagar El conocimiento ya lo dije Se paga Quizás que quieran hasta suicidarse Decimos no Dejen eso para después Ahora vamos Se les fiesta Fiesta Si Party Llegaron hasta acá Yeah Piña Piña colada La santísima trinidad Pizza American Mastercard Y otra piña colada Y otra piña colada Y otra piña colada Eres dueña de la noche Mi amor Y otra piña colada Y otra piña colada Y otra piña colada Y otra piña colada Corta ahí